Y vamos a empezar a bailar, el tema que nos dice Dice Arturito, ponte la cumbre del zapato, que bonito tema dedicado para mi canal El Peñonero Y que bonito tema nos vamos a ventar, ese número especial se llama El Zapato Vamos dice Váganlo, vamos a complacer con las palomitas, se me dice Para el barrio chero Venga palomitas, mi carnaño es chico Váganlo, quiqui Son dineros han dicho de guerra Ven chimpá, ven chimpá, ven chimpá Escúchalo El Zapato El Zapato El Zapato El Zapato El Zapato Para el jose y el cumano el burro El Zapato A Pezoso y el palmeras El calcino, el germen, el meni y el chanel El Zapato Sonido chimpá El Zapato Venga sabor El Zapato Ya venimos, ya lo reportemos El Zapato El Zapato El Zapato El Zapato Ya continuamos, lo reportamos El Zapato Venga chimo 100% Chimo El Zapato Mira que sabor esa luz es Quítate en el Zapato Solos para la bala de los burros Para el caballeros De los Santos Veracruz ¿Cómo dicen? El Zapato Anale famoso El Zapato El Zapato El Zapato El Zapato Dicen El Zapato Llaman en la seguridad de aquí Seguimos a todos lados Pero así donde podamos Ya no reforzamos los dragones Ya Tócate fallamos Este veno y el gancho Para el Mickey Ruggles Ruggles Para el Moque Para el Rara Solos Mira como dicen Para el Pema y el Pelos Para el Mami es el Javi Eso para Anitta El Tanque Para el Pollo Tripa Chino Cali y el Sollote El Chorre Todos los sueños Ya son locos siempre Son Digo Chiba ¿Cómo dicen? Para besos en la organización Para los locos Para el Calderón Perro Gato La Parodia El Ibai Ese raso Para la mano de la organización Para los locos Vengan guitarritas señores Vengan guitarritas Para los locos Los locos Los locos Los locos Los locos Múchum El Cacut, el Pepino Charly, Papiñez Rávez Saludos de la Concepción, Quimisla, para el Artur Bosch, Lomas Y su banda, los magnéticos, para el Chivo, el Rey de la Noche Échale su amor, Sábado El Rey de la Noche Para el Chivo, Barrio Chemo Ya venimos, ya nos reportamos Para el blanco y el flanco y la ardilla Quieren la cumbia de los huicholes Ahorita se la ponemos Váganse a rezar Barrio Negro Ya acaban de llegar El Tocinas y el Pancará Para el Chorizo A Pezosos El Zapato Para el Tecito y Sierve El Zapato Para el Borrego, Chamarra, Chueca El Zapato El Zapato Quítate el Zapato Vuelvetelo a poner Quítate el Zapato Vuelvetelo a poner El Zapato Ya viene el tema Para la organización El Zapato El Zapato El Zapato El Zapato Qué bonita grabación El tema del Zapato Esa noche para continuar Un día Y esta es La banda terna de Bueno, pues hoy vamos a continuar Dice, ¿Ponte el tema? ¿Para quién?